Música Son 11, 11 luchadores de sorpresa 11 luchadores que estaremos en la primaria número 1 El príncipe Carabaza, CAURI Música Participante número 2 ¡El hijo me dice! ¡Participante número 3! ¡Cáximo! 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 ¡El número 5! ¡Yopa! ¡Metal! CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina Participante número 9 el hijo de pirata Morgam ¡Morgam! ¡Migras! 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 ¡Participante número 10, el internacional Cerebro Negro! ¡Participante número 11! ¡Quiliano Giflo Jr! 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 la lucha será para ganar una bolsa máxima de 50 mil pesos, repito, el ganador se podrá llevar una bolsa máxima de 50 mil pesos, los luchadores aquí presentes, estarán en una batalla campana, cada que un gladiador sea eliminado, repito, cada que un gladiador sea eliminado, se añade 5 mil pesos a bolsa, empezamos desde cero, repito, empezamos desde cero pesos, pero cada que se ha eliminado un luchador, se añadirá 5 mil pesos, el ganador podrá llevarse hasta 50 mil pesos, pero ojo, si en algún momento de la lucha, si en algún momento de la lucha, los que quieren ir o se ponen de acuerdo y quieren repartir la bolsa, ellos serán los ganadores, serán 2, 3, 4, 5, 6, los que quieren ir o se ponen de acuerdo, serán los ganadores de la bolsa, los guardianes que están aquí abajo, vestidos de rojo, y avanzar a los individuos, aquí a los vestidores, mediante las correas que portan, señoras y señores, esto es la lucha super será, el juego se llama, el equipo de Perú, ya de qué, ¡comenzamos! ¡Gracias! 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 Másimo Alcinto, Másimo Alcinto. Másimo Alcinto, Másimo Alcinto. 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 Másimo Alcinto.